Mirad, estos son membrillos de una variedad antigua que tienen la hoja bastante pequeña. Son interesantes para bonsai, membrilleros, y crecen como mala hierba. De hecho, les he estado pasando la desbrozadora como éste y rebrota una vez y otra vez, así que aquí abajo habrá algo de tronco. Incluso veremos porque esto no se ha trabajado como bonsai, así que... El suelo está súper seco y a ver si así se ablanda un poco y mejora la extracción. Le recorto las raíces más gruesas para que Lucía no sienta la necesidad de dejárselas en el trasplante o en el plantado. Y así es, este árbol se va para casa de Lucía. De todas formas, habría que recortarlas mucho más cortas. Mirad, este tiene raíz propia, se podría separar y tendría un árbol individual. Este también. Por ahí podría tener un tronco principal o varios troncos. Me parece que podría ser un buen frente este. O este otro. También está bien. Tiene que desarrollar más el nevari. En fin, voy a quitar un poco de madera de aquí. Reutilizando el embalaje de una maceta para el Kiridashi y así ya queda listo. Y así queda listo para enviar. ¡Suscríbete al canal!